Vamos a conversar ahora con Aníbal Uriós, es politólogo, director de DC Consultores. Han llevado adelante una encuesta de opinión sobre la motosierra. Aníbal, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José? Bien, buen día. Bien, bien. El tema de la motosierra impactó globalmente, ¿eh? Es una cosa que, una figura que, a mí por lo menos de movida me parecía un grotesco, pero pegó de una manera increíble. Sí, en realidad creo que el presidente le puso un nombre a lo que los argentinos llamaban Martillo, el hacha. El argentino venía enojado con ciertas cosas de vices de la política argentina, y, bueno, quería darle un escarmiento, creo que está leyendo claro eso. Y, bueno, él le puso su impronta, llamada motosierra, licuadora, y, bueno, y marcar todos estos cambios profundos que la gente, lo ve bien, por lo menos la mayoría, ve bien que la Argentina necesita cambios. No podemos discutir los matices del cambio, ¿no? Pero los cambios los quiere, cambios estructurales. Porque ya la Argentina había probado cambios, de hecho se ponían el nombre en un partido, y la gente tentó que no. Eran solo un eslogan y no algo profundo. Me parece que también el presidente atendió los errores que habrían tenido los aliados, y creo que va por ahí. Después la gente analizará si eso le da resultados o no, y si lo seguirá acompañando o no lo acompañarán en las próximas presiones. Sí, bueno, daría la impresión, falta una enormidad, aunque están todos metidos ya pensando en el 2025, de que los porcentajes de aceptación que tiene en este momento, en un contexto tan difícil, dan pábulo a pensar que no hay demasiadas opciones para que le vaya mal, ¿no? Pero, bueno, eso se verá dentro de ocho o nueve meses aproximadamente. Digamos, sí, sí, falta más o menos el tiempo de un parto para que podamos empezar a hablar con eso. Claro. Sí, y en la Argentina esos partos se parecen a una eternidad, ¿no? El nene no nace nunca. Sí, sí. O un día para el otro, ¿viste? Como es este país. Lo que sí hay que tener en cuenta es que también, justo ayer uno de los chicos me preguntaba acá en mi casa, ¿cuánto puede sacar? Y no depende también de quien esté del otro lado, ¿no? Eso también es la evaluación que hay que hacer. Si hay personajes de la política que vuelven a presentarse, la sociedad lo va a seguir escarmentando. Ahora, si vemos que tenemos algún líder o algún político que esté más a la altura de las demandas actuales, y, bueno, la cosa puede salir distinta. Bien. ¿Cuál es la realidad? No digo que pueda llegar a perder, pero, bueno, no haber números tan contundentes. Sí, bueno, qué sé yo. No sé, a mí me parece que todo eso está en juego, va a depender de un conjunto de factores. Lo que sí es notable, y para irritación de muchos de mis colegas, entre otros, es que se mantiene una base de apoyo verdaderamente notable. Yo lo que observo, muchas veces lo conversamos acá con los chicos, por alguna razón, bueno, ahora, como está todo el universo mediático porteño haciendo el reality show de la triste desaparición de Loan, han dejado de hacer entrevistas en las estaciones de trenes, pero cuando vos ves las respuestas de la gente en las estaciones de trenes de Buenos Aires, el ciudadano de a pie, cuanto más bajo su estándar económico, en línea general, diría, más lúcido está con respecto de por qué estamos como estamos y dónde estamos, ¿no? Es muy llamativo eso. Sí, 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 sí. Mirá, las encuestas anteriores a las elecciones, el año pasado, y las legislativas, creo que también, la gente nos decía, yo le he hecho varias notas, la gente tenía muy claro de dónde venía y tenía muy claro hacia dónde quería ir. Los que no estaban entendiendo eso eran los políticos. Por eso que hubo tantos vaidenes que primero era uno que estaba arriba de la secuestra y después estaba el otro. Bueno, creo que después, bueno, el presidente entendió por dónde querían ir. Y creo que la tiene bien claro. Ahora, no es un fanatismo ideológico que lo puede sostener a diestra y siniestra y yo en momentos tormentosos. Esto es un acompañamiento circunstancial por estos cambios que la gente demandó por harta y embroncada con ciertos, vuelvo a repetir, debillos de la política argentina. Y que no se traducían en resultados económicos para la vida cotidiana. Y esa es la etapa que ahora se demandan, ¿no? Que le metan un mamito en el bolsillo y sostenida en el tiempo. Por lo cual, tendrá que seguir esforzándose en cuanto a esto que ha demostrado en campaña para que la gente siga acrecentando esa esperanza. A mí me dan números, las preguntas que hago, entre un 50 y 58 de aceptación en todo lo que pregunto. De distintas cosas, 50 y 58 acompañan. Es decir, que todavía la gente está esperando. Sí, yo lo que observo, y por supuesto que estamos, siempre lo comento acá, digo, nosotros no estamos ajenos al valor de la factura de la energía, a los inconvenientes, a la situación de advertir que hay un tema de un fuerte atraso en la capacidad adquisitiva. Lo interesante de esto es que hay mucha gente que está viendo la película y no la foto del momento. Esa es la diferencia que veo. Hay gente que entiende que el proceso de destrucción del valor de la moneda y la capacidad adquisitiva se produjo antes y no a partir de... Sí, sí. ¿No? No, por supuesto. Yo lo puse, mira, con una analogía al proceso, porque yo pensé, ¿cómo puede ser que tu encuesta siempre te da arriba? Mira, le digo, yo no, no, no es que me da arriba, sino que voy analizando todo esto. Es un proceso que se fue dando en la Argentina. Le digo, te hago una analogía. La Argentina es un puente roto, hay dos orillas. La gente quiere pasar por arriba de ese puente roto, sabiendo que se puede caer, que algunos llegarán o no, pero quieren llegar a la otra orilla. Y esa orilla, le digo, te la represento muy bien Franchella, que era esa esperanza. Lo que no quiere es volver a la orilla anterior. No quiere, eso ya lo sabemos y está claro, no quiere. O sea, que mostrarle una repitencia hacia atrás a la gente lo único que le da es bronca. Ahora, ese puente, si se llega acá, la gente va a manotear lo primero que tenga a mano, que le vuelva a dar la posibilidad de llegar a esa orilla. Está desesperada por llegar. Hoy el puente es miler, mañana no sé cuál será. Pero nada que tenga que ver con el pasado, ¿no? Ayer lo conversé con una persona de la política de acá, que bueno, me decía, no, porque bueno, porque septiembre, octubre, le digo, mirá, era marzo, abril, ahora llegamos a julio, septiembre, octubre. Yo la gran diferencia que veo, a diferencia de cuando concluyó antes de su periodo como hubiera correspondido el gobierno Alfonsín o la brutal caída de la Rua, es que del otro lado de la orilla no hay nadie para tender la mano, del otro lado de la orilla está vacío. Claro, claro. Está completamente vacío. Ninguno de estos están dando vuelta. No, además, tiran piedra para que el puente se caiga más rápido. Claro, pero no están en condiciones de decirle a la gente, yo te extiendo la mano para sacarlo. No, 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 bueno, por eso que yo a veces les digo cuando tengo la posibilidad de que alguno me pregunte, tienen que empezar a volver a tener una comunicación con la gente, una nueva comunión, porque la verdad que están muy mal en todos sentidos los políticos y es culpa de ustedes, no es una nueva culpa. La gente les dio la espalda por todo, porque no es onza y porque perdió la ingeniería, saben lo que están haciendo, lo que hacen y lo que no hacen. La gente tiene que volver a una reconstrucción. Bueno, y vos fijate que todos los líos que hay internos en los partidos tradicionales, la OCDE, el Río, bueno, se están reacomodando y están viendo de cómo van a ser otra vez alguna alternativa para la sociedad. Claro, pero a ver, yo ahí veo una complejidad y no es porque me guste, creo que una sociedad con oferta política tiene muchas mejores condiciones que una que está en las condiciones en que estamos nosotros. Lustó, según varias encuestas, no sé si vos tenés un trabajo sobre eso, pero según varias encuestas que he visto, oscila entre un 66 y un 69% de rechazo. Y si tiene un rechazo... Medio 72 a mí. 72. Bueno, creo que ni Cristina tiene un rechazo tan grande. No. Y estamos hablando de un tipo que tiene fierros, tiene fierros y tiene guita. Porque, digamos, ahora lo que pasa es que a veces te ponen dos o tres opciones en la góndula y la gente no le queda otra por votar, no porque le guste, sino porque no tiene más opciones. Si es radicalismo, lo vuelve a poner y no es. Pero sí, bueno, pero tiene que darse un nuevo proceso la UCR, no puede ser. y Morales también me dan mal imaginando. O sea, bueno, tendrán que buscar el radicalismo, quién es el que está a la altura de las demandas actuales. Y el peronismo tendrá que ser lo mismo. Mirá, en esta encuesta que estoy terminando, Nacional, puse a Mayra Mendoza y ya más o menos tengo una tendencia y no le da muy buenos números para nada. No. No te pregunta de Quilmes, ¿no? Pero ¿cómo le va a dar? ¿Cómo le va a dar? A ver, confundir estos fenómenos clientelistas del Gran Buenos Aires con una proyección nacional. Bueno, eso es para marcar cuando empiezan a decir, bueno, este es el que está perfilando, y decir, bueno, la sociedad estos perfiles no lo quiere. A veces en las encuestas voy buscando qué tipo de perfil es el que la gente va mirando. Y bueno, y me sale siempre el radicalismo, el mejor posición al radicalismo, bueno, acá anda Luis Petri, mientras es el Sá, Facundo Manes. Y bueno, Facundo Manes no lo quiere, me parece que le llaman la puerta todo el tiempo en los cerros. Está muy lejos de lo que es la estructura del partido. Está muy lejos de lo que es la estructura del partido. Es una cosa muy rara. Claro. Bueno, a ver, para ser concreto, a Manes y a Lustoli inventaron ser radicales, ni lo son. Es un problemita, es un problemita. Eso, bueno, un gusto y muchas gracias Aníbal, que tengas un muy buen día, muy amable. No, muchas gracias a usted por la comunicación. Bueno, Aníbal Urios, politólogo y director de DC Consultores. 72% rechazo.